¿Qué no me quieres? Si Dios, yo te quiero, ¿qué no me amas? Si Dios, yo te amo Vida, vida mía, toma mi corazón Vida, vida mía, dame, dame tu amor Arránzame el alma, pero dame tu calor Please, please, baby Toma mi corazón, mi corazón 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 Mi corazón, mi corazón